El marcha malo sumó su primer punto en segunda race en su estreno como local. Los gallardos igualaron a cero ante el Melilla, uno de los llamados a ocupar los puestos cabeceros al finalizar el curso. La cita era especial para el club y también para toda la localidad, que respondió en gran número y acudió a empujar a los suyos desde la grada. Además, antes del arranque se guardó un emotivo minuto de silencio en la solana. Ya con el balón en movimiento el dominio fue alterno, aunque no en gran número había ocasiones en una y otra portería. En el segundo acto el marcha malo dio un paso adelante y hasta anotó por mediación de Josemi, pero el colegiado no lo dio tanto por fuera de juego. Al final el marcador no se movió y el marcha malo estrenó su casillero de puntos, lo que le deja en decimocuarta posición. Creo que el equipo hoy mereció más, mereció los tres puntos y contento porque es nuestro primer punto en segunda race y espero que a partir de ahora vengan muchísimos más. Nos enfrentábamos a un Melilla que venía de ganar y hacerlo muy bien contra Toledo y está claro que sabíamos que los primeros 45 minutos iban a ser complicados, iban a ser muy disputados y bueno, pero yo creo que ha sido un partido de tu a tu, donde ellos han tenido ocasiones de gol, pero marcha malo también y bueno, creo que en la segunda parte dimos un paso hacia adelante y bueno, conseguimos volverlos a meter. El gol al 9 de Josemi no sé cómo estará, pero bueno, muy contento. Creo que marcha malo está entendiendo dónde tenemos que llegar y la verdad que primer punto y bueno, ya pensando en Águilas para intentar sacar los tres. El ambiente es espectacular, ya te digo, la gente no nos falla, la gente nos apoya, la gente nos lleva en volandas y bueno, creo que es muy importante porque al equipo le hace falta, ¿no? Le hace falta sentir a esta gente tan cercana, nos hace falta ese empujón que nos dan ellos. Así que pues como siempre, darle las gracias y bueno, intentaremos seguir respondiendo en el campo, defendiendo este escudo como si se nos fuera la vida en ello y que se sigan sintiendo orgullosos de nosotros. Yo sabía que iba a ser un partido muy disputado porque bueno, ya la semana pasada se comprobó en este caso de marcha malo, que es un equipo muy incómodo, presiona muchísimo, no te deja sentir cómodo en el partido y a base de su juego, en este caso muy vertical, pues bueno, al final no termina de encontrarle como a nosotros nos hubiera gustado, tener más posición de balón, tener una mejor circulación de balón, sino que te obliga a ellos con su trabajo, pues bueno, también a jugar un poco más directo de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Pero bueno, ha sido un partido muy disputado, como he dicho anteriormente, hemos tenido nuestro momento para ponernos por delante del marcador, que posiblemente eso nos hubiera dado más tranquilidad y ellos se hubieran tenido que ir mucho más hacia adelante y nos podía haber dado la posibilidad de tener mejor situación en el contraataque.